Ok, Heidi, ¿lista para hacerle una broma a papá? Sí, Zidane, estoy lista. Así podremos ver tele. Sí, porque es nuestro turno. ¿Lista? Uno, dos, tres. Es muy gracioso, ¿no? Lo es, muy gracioso. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Zack? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no hay luces? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué buena broma, Heidi! Zidane. Dame cinco. ¡No, no! Zack, eres un bebé genial. Dame cinco. Sí, y a mí también. Bien hecho. Ahora veremos la tele. Yo haré las palomitas. Ok. Mmm, déficit. Ok. Hay que cerrarlo muy bien y encenderlo. No puedo esperar. ¿Qué? ¿Zidane y Heidi? Me asustaron. Fue una buena broma. Me las pagarán. Deliciosas palomitas. Son muchas palomitas. Bueno, ya están listas. ¿Quién quiere palomitas? ¡Yo! Ok, las palomitas están listas Y es hora de comerlas ¡Wow! ¡Genial! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Qué gracioso! ¡Qué divertido! Bebé Zack, ¿podrías no tocarme la cabeza? Zack, ¿podrías no tocarme? ¡Corre! Me vengué de ellos Sí, una buena broma Ahora puedo ver la tele ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Oh, bueno Heidi ¿Sí? Escucho algo Yo también ¿Qué? Solo era nuestro papá Nos jugó una broma Vamos a verlo Sí Papá ¿Sí? ¿Tú nos jugaste esa broma? Sí ¿Sí? Igual que ustedes Sí Buenos disfraces Gracias Buena broma Bien hecho, chicos Bien, vamos a limpiar Sí Adiós, chicos Espero hayan disfrutado este video No se olviden de dar un pulgar arriba Compartir y suscribirse Adiós 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 Gracias por ver el video.